Está caliente el ajiaco, la vianda quema la boca Si me la tibias un poco podré comerla Sabrosa malanga Esa malanga quema la boca Tibiala un poco para comerla Sabrosa Yo no me como esa vianda porque me quema la boca Si me la tibias un poco podré comerla Sabrosa malanga Esa malanga quema la boca Tibiala un poco para comerla Sabrosa La papa está muy caliente La yuca quema la boca Si me la tibias un poco podré comerla Sabrosa Ay, qué rica está Para saborear Para guarachar, nene Para salconchar, mamá Para saborear tu vez Ay, qué rica está, nene Con el ajiacito Que esté calientito Para guarachar, el ajiacito Para saborear, mamá Para guarachar, mamá Que esté calientito El buen ajiacito Con el platanito Con el ajiacito Para saborear, mamá Para guarachar, tu vez Para guarachar, nene Ay, qué bueno está, mamá Con el ajiacito 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 Con el ajiacito